Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. www.gestiondeprecision.com.ar para el control de siembra y cosecha, además del nuevo piloto automático Direct Drive, comandado por la computadora S-Box 7, que incluye RTK con base propia y giro automático en cabecera. Buenos días, yo soy Damián Magnano, soy de Chañar Ladeado, productor agropecuario. Y bueno, acá estamos en un día de campo, probando algo de tecnología y sembrando precisamente en este momento soja. Y bueno, la empresa es de mi padre, somos un grupo familiar, somos tres hijos, en la cual todos trabajamos en el campo. Lo único, mi hermana, que bueno, tenemos a mi cuñado de parte de ella, que es el que trabaja y representa su parte. Y bueno, esto lo empezó mi padre hace muchos años, siempre apostó al campo. Él se dedica y actualmente tiene una carnicería, hace 62 años. Y bueno, se dedica al campo, siempre apostó al campo. Y bueno, ahí estamos nosotros los hijos, los nietos, ya distintas generaciones que van siguiendo lo nuestro. Actualmente no trabajamos campos tercerizados, todo campo propio. Estamos trabajando unas 600, 610 hectáreas, todas adquiridas por mi padre. Y bueno, tenemos cosechadoras, pulverizadores, sembradoras, tractores, o sea que los trabajos no tercerizamos, sino que lo hacemos nosotros. Y de paso, bueno, trabaja el grupo familiar, le damos trabajo a la familia, los nietos, sobrinos de la familia. Así que bueno, estamos todos en la misma. Bueno, con la tecnología uno medio al principio es enemigo, porque venimos de culturas familiares en las cuales los padres son un poco mayores. Y al incrementar la tecnología parece que no va o que las cosas están mejor hechas por las manos. Bueno, en el 2007 en realidad me cansé de hacer bandera con el fumigador y bueno, pudimos adquirir el primer banderillero de la empresa Plantium. Y bueno, ahí ya comenzamos una relación con ellos y bueno, ahí más o menos uno fue de los comienzos de la tecnología que no era mucha, pero bueno, para el momento era avanzada. Y luego ya pasamos, nos interesaba lo que es siembra, más de todo como para tener una constancia, uno a veces hay momentos que hay que trabajar demasiado y muchas horas. Entonces adquirimos el monitor de siembra, también de la empresa. Y bueno, ahí ya después con el mismo monitor lo pudimos pasar a la cosechadora, haciéndolo de rendimiento, porque los equipos que vende la empresa son bastante versátiles, así que bueno, del tractor de siembra lo pasamos a la cosechadora como para rendimiento. Y luego, bueno, hemos adquirido un tractor, Masa y Ferguson, en la cual nosotros teníamos un zanelo y lo teníamos el piloto de ellos con la ruedita, el famoso con la ruedita. Y bueno, ya después salió una versión nueva en el volante de la empresa, así que bueno, lo hemos cambiado y bueno, en este momento lo estamos viendo que está trabajando muy bien y siempre y cuando tengamos señal RTK, que es muy importante porque bueno, en el caso nuestro los lotes están desparramados, no están todos juntos, así que nos llevamos la señal al campo que vamos y bueno, para nosotros es muy útil. Y al principio cuando pusimos el piloto en este tractor lo usábamos con una barra, luego salió este año el S-Vox 7, mucho más completo, con mucho más funciones, táctil, se hace un poco más fácil y pintoresco todo, tiene mucho más funciones, tiene GPRS, tiene Wi-Fi, va a tener... La tecnología de GPRS es algo cómodo que generalmente la gente que tiene oficina o que terceriza por ahí puede controlar un poco más. Es el dato real, en tiempo real de lo que es tanto cosechadora, pulverizadora, bueno nosotros lo tenemos en la sembradora y en la cosechadora, entonces desde tu casa, viendo por la página de internet, va viendo los rendimientos, la velocidad que uno va, eso en caso de cosecha y en caso de siembra es grano por metro, velocidad de avance y hectáreas realizadas durante el día. Así que bueno, todo el mundo tiene la información hoy de lo que estamos haciendo, así que bueno. Otra de las cosas que venía con el S-Vox 7 es el giro automático en cabecera, que bueno, antes uno cortaba la sección en la cabecera, lo giraba, lo apuntaba más o menos, trataba de centrarlo y luego volvía a accionar el botón. Hoy en día, si uno toma de referencia una línea, llega a la cabecera, aprieta un botón si uno quiere derecha o izquierda y gira solo, entra solo y lo único que tenemos que hacer es accionar la sembradora. Y en el caso de querer dejar una pasada por media, también tenemos opciones, dejar una pasada, dos, tres, las que uno quiera y después de volver a entrar en esa pasada que no se ha hecho. Bueno, nosotros estamos confiando en la empresa, una por cuestión de calidad y atención. Realmente la fábrica está muy bien plantada, tiene mucha tecnología, la he recorrido, me han invitado a conocerla. Para mí el precio performance de esta empresa cierra, así que bueno, en el momento de atención están siempre y en el momento de tener buenos precios, también nosotros hemos consultado con otras empresas y otra de las cosas es la atención al cliente, que bueno, hasta ahora venimos zafando, es buena. Espero que sigan así. ¡Gracias! En sólo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión